La selección mayor de fútbol femenino de Panamá completó otro día de entrenamiento de cara a sus compromisos camino al Mundial, con un ambiente festivo en la cancha, música, paz y un toque de diversión para animar a las niñas a unirse al fútbol. Y es que el técnico mexicano Ignacio Nacho Quintana, entrenador del seleccionado panameño, junto a sus dirigidas aprovecharon el entrenamiento diario para celebrar el Día Internacional del Fútbol Femenino. Es importante, siempre lo hemos dicho, estar cerca de la gente y para eso los medios son importantes. Toda la gente que está cerca del fútbol, cerca del deporte, tiene que estar unida, como lo estamos conmemorando ahora, por el Día del Fútbol, pero no nada más el Día del Fútbol Femenino, es el Día también de la Administración Deportiva, el Día de todas esas mujeres que trabajan por el bien del deporte, que realmente luchan en el día a día para que las mujeres se desarrollen dentro del deporte. Como un preámbulo a lo que será el Premundial de Monterrey, donde la Roja Femenina buscará clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA, las seleccionadas recibieron a un grupo de mujeres destacadas de diferentes ámbitos, para que compartieran la experiencia que se vive a lo interno de la selección. Habla Carla Rayli, una de las jugadoras más emblemáticas del equipo panameño. La actividad fue súper estupenda, no las esperábamos, nos alegra que hayan venido, se pusieran en la piel de nosotras también a veces, hicieron la actividad estupenda y esperemos que sigan haciendo más así. Sobre el Mundial, el técnico adelantó que en junio tendrán duelos amistosos en Sudamérica, serán dos partidos y el 3 de julio viajarán a Monterrey, México, en donde jugarán el Premundial Femenino del 4 al 18 de julio próximo.